Bueno chicos, muchos me habéis pedido este vídeo, os habéis sido demasiado los que me decíais Christian, en 2.0 seguramente que tendrás muchos files y te enfadarás mucho conociéndote con la poca paciencia que tienes Así que, ¿por qué no haces un vídeo recopilándolo? Pues bueno, hace mucho tiempo lo hice en Black Ops 2 y superamos los 200 likes Así que chicos, si queréis que vuelva a hacer otro capítulo cada X tiempo, cada dos meses quizás De esto, ¿no? De mis enfados y mis fails en 2.0 A ver si llegamos a 200 likes Y si llegamos a 200 likes, me traeré otro vídeo de estos ya que tiene bastante curro de edición Sobre todo para coger las mejores partes y todo Así que nada chicos, disfrutadlo y espero que no os ríen mucho de mí Un saludo y hasta la próxima, adiós Toda guerra se basa en la mentira ¿En serio me lo estás diciendo y ni siquiera he empezado a jugar? ¡Me cago en tu p***! ¿Qué te vale? Vamos a ir con la MP7 ¡Uh, qué tirón! Ya empiezan los tirones ¡Oh! Cuatro rayas y tirones, ¿eh? ¡Ojito, eh! ¡Ojito que tirones! ¡Madre mía, chaval! ¡Puta vergüenza! ¡Puta vergüenza, chavales! Aquí lo estáis viendo ¡Oh! ¡Contrata los 20 megas reales de Orange! Aquí lo veis, llegarán todos a vuestro hogar Anda a tomar por culo Vale, uno va a venir por abajo y otro por arriba Le estoy escuchando, van a entrar ya ¡Cago en la p***! ¡Pero qué le tienes ahí! ¡Que le mates ya, tío! ¡Es que mírale! ¡Es que madre mía! ¡Es que... ¡Madre mía! Es que no sé si al final llegaréis a ver este vídeo Si lo estáis viendo ¡Vamos todos! ¡Aplauso! ¡Vente a tomar por culo! Fuuu Ya empiezan Es que están con... ¡Con pepo ese! ¡Con todo! Lereeleele ¡Que son unos camperos! ¡Tararararara! ¡Pero lo dudo mucho! ¡Ya hemos perdido! ¡Muy bien! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¡Oh! ¡Qué camperos! Que son... Encima está hablando el tom Vale, décimo quinto intento Muy buenas, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Porque yo estoy hasta los cojones de llevar Dos horas para poder sacar un gameplay Y poder sacarme treinta bajas Ay ¿Cómo echaba de...? ¿Cómo echaba de menos los camperos, mis amigos? ¡Hombre! ¡Hombre! Una seta, este hombre tiene champiñones Debajo de la pierna y todo, madre mía Esto es que, mira, en directo O sea, en live con vosotros Me pongo en el MSMC a rushear por todo el mapa A rushear y a reventar Y no que me venga la cámara porque, claro, me van a matar Pero... A rushear Y a reventar ¡Venga, va! ¡Venga, escorpión! ¡Vete con tu amigo! Que yo ya te doy la espalda ¡Hombre! Ya, tío Se me pilla la play ¡Y se me pilla la play! ¿En serio? ¿En serio, tío? ¡Tu puta madre! ¡Ad hom εδώ! ¡Nos lo minutos! ¡En serio, tío! ¡En serio, tío!